Amigos de Brinoquia, detrás vienen ya las carrozas, esto se prendió, el desfile de carrozas más esperado en la región del Ariad y nos acompaña el señor, uno de los representantes de esta carroza, Don Orlando, del Arial Guape. Sí, muchas gracias, muy contento de participar en este reinado aquí del Festival de la Cosecha aquí en Granada, de verdad que es muy motivante y nos sentimos muy compasivos de tener este patrocinio aquí de todas las regiones, representando a las candidatas que están muy hermosas. ¿Y qué tal? ¿Cuál candidata van a llevar acá? ¿La señorita Meta? Muy bien. Sí, afortunadamente gracias a Dios nos tocó la señorita Meta que es una reina muy bonita y pues empezamos a llegar a la final. ¿Cuántos productos ustedes invirtieron en esta carroza y qué nombre le han puesto a la carroza, qué querían dar a conocer por medio de ella? Pues queríamos dar a conocer por medio de la carroza que estamos construyendo hoy, el significado por ejemplo de las corocoras, el pasaje llanero, el agua, lo que sacamos del reciclo de la bolsa de plátano, lo fabricamos para sacar el agua, la comida, frutas, lo que sea nuestra región. Muchísimas gracias amigos de Torino, que sigan ahí y no se despeguen de la señal.